Con emotivas palabras en las que se recordaron a Cristina de Aires y en coincidencia con los 31 años de CADIM, Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental, quedaron habilitados dos nuevos pabellones que aportarán mayor confort a los asistentes al centro de día. Hubo palabras de agradecimiento para los benefactores y sus familiares, Delia Escobar de Rabaroto y Ramón Mario Romero, cuyos nombres rezan en las respectivas placas. Luego de la bendición a cargo del padre Nelson Saucedo, hubo corte de cintas, dejando oficialmente inaugurados los flamantes pabellones. Agradecemos la invitación.